Vamos a continuar para comentarles que el Ministro de Educación, Daniel Alfaro, participó de la Feria Internacional del Libro en esta edición número 23, que concluyó, por cierto, el día de ayer y destacó él en la promoción de la lectura para toda la familia que incentiva este evento literario que convocó a más de 565 mil personas durante sus 17 días de duración. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Qué nuestro país y nuestra educación en específico tanto necesita promover?